¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo sistema, una nueva forma. ¿Qué tal? Vamos a hacer un video podcast porque acabo de leer una nota que dice que el bar confunde más de lo que ayuda. Y esto lo dice el técnico de Irán. Sus palabras dicen que no está bien sacar un nuevo sistema si de todo modo se van a tener las mismas confusiones de antes. Y estoy de acuerdo, muy de acuerdo con este personaje, con esta persona, porque es cierto. Hemos visto las decisiones del bar y han sido las mismas, que son humanas y el bar no sobrepasa. Que muchas veces hay un penal y no se revisan las jugadas simplemente porque el árbitro consideró que no era penal. Pero una vez que pasan las repeticiones en televisión, se ve muy claro que era un penal. Entonces ahí es donde dice uno, ¿qué es lo que está pasando con el criterio del bar? Es lo mismo pasó con Australia y pasó con Brasil, que les dieron un penal a favor y a otros les quitaron, etc. Es lo que dice, el error es humano, pero para eso está el bar, para proteger el error humano. ¿Qué era lo que esperamos? Que el bar protegiera al árbitro de una mala decisión en el juego, que fuera, pues vaya que valga la redundancia, decisiva. Porque muchas veces cambian el rumbo del partido, tras no marcar un penal porque ellos deciden que no era penal. Aunque en las repeticiones y en las cámaras se vea clarito el penal. Yo creo que ahí el del bar le tiene que hablar, le tiene que decir, oye, revisa la jugada por favor. No necesita tener duda el árbitro. Si cree que hubo por ahí un ligero contacto, ok, lo revisamos, ok, no hay, se acabó, ya, bye. Yo sé que esto también puede provocar que el juego esté muy pausado. Yo creo que como en grandes ligas puedes revisar tantos números de jugadas, si tú consideras en qué punto, a qué horas del partido, que cada entrenador decida en qué momento hacer válida esta repetición para ver si cambia el rumbo del partido o no. Es mi consideración, es mi forma de verlo. No es tanto como que, ah, sí, háganlo, sí, porque el netillo dice, no. Solamente lo estoy haciendo de esa manera. Pónganme en sus comentarios si está bien o no está bien. Porque en realidad sí, hasta yo me he visto confuso en algunas jugadas y digo, bueno, ¿por qué no ponen el bar? Y listo, se acabó la polémica. Pero no, han hecho un poco más polémico esto porque termina siendo decisión del árbitro central. Mi nombre es Netillo Arredondo y es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Escríbemela en tus comentarios y suscríbete. No olvides suscribirte y darle like a este video. Mi nombre es Netillo Arredondo, hasta la próxima.